Ohóg... édate Más Amir sucivable Pumpelelis sucivable Más Amir sucivable Más Amir sucivable Ma son mi suciwable Obeleli suciwable Oh iau Makila ananga Usa lima abedi Nakua am issa Tu jalaka ba ngeu Lenoto ko bundana E sal walmsukata Bengana Makila Oh iau Makila ananga Usa lima abedi Nakua am issa Tu jala kabandiki Loko beung tema E sal walmsukata Bengana Makila Oh iau Wouse semmese santu Y por tanto yo me quedo en todo Me dejó para volver a vivir mi esposo Y bien yo me quedo morrido si me tapo en todo Y me dejó llegar aquí Y me cambió, me pensé que me tapo siempre aquí Y me dejó mi esposa Y me dejó mi esposa Y me dejó mi esposa Y me dejó todo el secreto Y me conocí que yo me quedo siempre en todo Y me dejó mi esposa Me pacoé yo juma karele le ufke gwenké Oma sami sou si wabe Oma sami sou si wabe Obeleli sou si wabe Oma sami sou si wabe Oma sami sou si wabe Obeleli sou si wabe Oma sami sou si wabe Mon frère, gade qui j'en me chante Oh 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 ¡Me comparte! ¡Me comparte!